Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. El gobierno del estado entregó la quinta etapa de pavimentación del camino de acceso a la cabecera municipal de Atarjea, donde invirtió casi 29 millones de pesos. Con esta obra, los traslados serán más rápidos y seguros para los habitantes de localidades como Álamos, San Antón, El Mezquital y Mangascuatas. Además, autoridades estatales entregaron la calle de acceso a la escuela primaria Justo Sierra, en la comunidad del Durazno, donde los gobiernos estatal y municipal invirtieron casi 6 millones de pesos. 2. También en Atarjea, pero en la comunidad de El Carricillo, fue inaugurada la unidad de atención primaria a la salud, una UMAPS, con una inversión de casi 12 millones de pesos que atenderá a más de 700 habitantes de la zona. Entre sus instalaciones, cuenta con un consultorio de medicina general, área de inmunización e hidratación, salas de curaciones y procedimientos y de observación para pacientes. Además, autoridades estatales entregaron una cancha de fútbol 7 de prácticas, también en esta localidad de El Carricillo, donde se invirtieron más de 7 millones de pesos. 3. En la cabecera municipal de Jichú, arrancó la construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados, un CESA, donde el gobierno del estado invertirá casi 70 millones de pesos. Este hospital estará muy completo, ya que entre sus instalaciones contará con áreas generales de urgencias, de consulta externa y de gobierno. 4. También en Jichú, concluyó la primera etapa de rehabilitación del camino rural que comunica a las comunidades de adjuntas y organitos, donde se invirtieron casi 3 millones de pesos. Autoridades estatales de igual forma supervisaron la construcción del camino que va de Palomas a La Noria, que beneficiará a casi 1.000 habitantes de la región. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!